¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os voy a compartir nuestra rutina de tarde-noche en Ramadán. Bueno, no es todos los días lo mismo, pero bueno, más o menos casi todos los días es así nuestra rutina de tarde-noche en Ramadán. Y bueno, pues aquí empezamos con el baño de Anas porque acababa de venir del parque de fuera. Sobre las 7 mediasis cuando se mete a bañar, se mete el primero y luego Amir, ya que Amir es mayor, lo hace solo. Anas también ya lo estamos dejando que se bañe solo. Por ejemplo, un día lo hace él, lo dejo que lo haga él solo. Luego al día siguiente se lo hago yo para asegurarme de que está limpio, de que la cabeza la ha limpiado bien. Porque él la suele limpiar por atrás nada más, luego detrás de las orejitas, la espalda y todo. Y bueno, pues aquí ya va a recoger su ropita. Tengo que estar detrás siempre para que recojan la ropa, si no, no la recogen. Así que en esta tarea todavía estamos. Y nada, pues la voy a coger ahora para llevarla a la terraza. Pero bueno, a la terraza la llevé yo luego porque se acaba de bañar. Entonces, y estos días hace un poquito de frío. Y bueno, pues aquí a las 8 ya voy a sacar mis pescados que le hice su charmola y todo por la tarde. Así mejor para que luego sale más rico el pescado. Y con la verdura también le hice lo mismo. Corte de patatas, patatas dulces, pimiento, tomate, calabacinas en rodajas así finitas para que se haga más rápido. Y no le he echado ni especias de nada, solamente sal y aceite de oliva. Las dejé así desde la tarde en la nevera. Y la verdad es que sale muy bien la verdura. Y bueno, pues luego le echamos ese agua que va soltando la verdura, la sal. Se lo echo por encima para que se haga así más rápido. Y entonces lo meto luego en el horno a 250 grados para que se haga un poquito. Ya que la patata se tarda un poquito en hacer. Unos 10 minutos lo saqué. Luego le he puesto la alubina por encima. También le he hecho ahí un poquito de gambas. Y luego el limón este confitado que me ha sobrado del pescado. Eso luego lo meto al horno. Unos 40 minutos ya está hecho. Y aquí pues vengo directamente a vaciar el escurriplatos para tener el sitio ahí despejado para poder preparar las cosas. Y nada, voy quitando. Luego voy poniendo vasos, tazas, cucharas en la bandeja para llevarlo directamente a la mesa. Y luego también voy a hacer huevos en agua. Vamos a cocer huevos también porque este día hice cinnamon al mediodía. Entonces tenemos eso para tomar con té. Y bueno, huevos he puesto cuatro porque a los niños últimamente no les gusta comer huevos así. Les gusta solamente huevo frito. Entonces solamente lo come mi marido y a veces como yo uno. Y nada, también los voy a dejar cocinando para que se hagan así a tiempo. Y aquí pues a Mira por la tarde también ese día la apetecía tortilla. Pues hizo tres tortillas para ella y a Mirianes. Y también tiene ahí filetes de pollo que están ya con sus especias y todo eso. También lo hicimos por la tarde. Por eso pues tardamos un poquito en entrar a la cocina hasta las 8, hasta la última hora. Porque lo tenía todo medio hecho. Y bueno, pues aquí también voy a poner la sopa a calentar. Pero bueno, no lo voy a encender ahora hasta que ya quedan 15 minutos para el magra. Solamente lo pongo ahí para tenerla a mano. Y aquí a Mira ha venido a ayudarme a poner la mesa. Es ella quien siempre hace esta tarea de llevar las cosas a la mesa. Y aquí pues estamos poniendo dátiles, chbequia que faltaban. De esta manera también para que se le pase esa media hora más rápido. Porque mira, a partir de las 7 ya es cuando empiezo a preguntar a qué hora vamos a comer. A qué hora vamos a poner la mesa. Entonces por eso pues se entretiene en esto. Luego yo voy preparando las cosas en la bandeja. Ella pues los va llevando a la mesa. Y eso pues luego aquí vamos a preparar también té. Los vasitos de té. Bueno, el té también. Porque para que se enfríe luego a la hora de estar un poquito. Como digo, el té lo preparo unos 15 minutos así más o menos antes de estar. Porque el té lo solemos tomar después de rezar y todo. Y nada, pues aquí el té y algunas me decís que os comparta cómo lo hago. Yo esta tetera es de unos 7 vasos más o menos. Le he hecho una cuchara de té verde. Bueno, el té nuestro que ya seguro conocéis. Una cuchara de té. Lo lavo bien así con agua fría. Y azúcar le he hecho 3 cucharas. Eso ya luego depende de cada uno. Como lo quiere de dulce o no. Y directamente le echamos agua hirviendo encima. Y luego pues lo llevamos directamente a fuego. Yo dejo el fuego alto para que empiece a hirvir así rápido. Y luego cuando haga así espomita. Cuando empieza a borbojear. Pues apagamos y le echamos nuestra hierbabuena. En mi casa por lo menos no puede faltar té a la hora de estar. Más este año. La verdad que otros años no hago té todos los días. Pero este año todos los días hacemos té. Ya que no puedo yo por lo menos tomar café. Porque me deja sin dormir. Lo hice una vez en este ramadán. Y me dejó prácticamente sin dormir toda la noche. Así que desde ahí ya no volví a hacer café. Entonces el té es el que nos sacia luego esas ganas de café. Y bueno, pues aquí Amir ya está haciendo sus filetitos de pollo. Mientras y yo pues luego voy haciendo batidos de fresa y plátano. Le añadí pues un yogur y luego zumo. Y mi marido también estaba haciendo su ensalada ya. Porque como digo pues quedaba poquito ya para el magro. Y ya aquí pues era un poquito un momento caos. Un momento así de tensión. Porque cuando nos metemos todos a la cocina. Todos nos empujamos. La cocina es pequeña. Entonces es un poquito de estrés. Se pasa a esta hora. Pero bueno, luego pues eso. Cada uno lo que va haciendo. Y así entre todos pues nos ayudamos. Y terminamos antes. Y aquí también voy a hacer un batido de aguacate. Yo el aguacate lo que le he hecho dos plátanos. Como veis. Y luego pues un aguacate así grande. Una cucharada de azúcar. Y leche. Luego le cubro todo de leche. Para que se quede así un batido espeso. O sea que no quede ni muy líquido ni muy espeso. Eso os lo comparto. Porque algunos me lo pediste. Gracias. 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 Pues directamente tomar mi té con algo dulce. Pues este día como os dejamos preparar a Orgayev. Es como un desayuno más o menos y yo sin desayunar no funciono. Os lo he dicho siempre, mi comida preferida del día es el desayuno. Y mi marido pues comiendo la cena ya. Él lo hace al revés. Toma el té sobre las 12, lo que es el té con cinnamon y yo pues lo hago antes y luego la cena la dejo al final. Pero bueno, cada uno como lo hace y eso. Luego pues en la cocina ya como veis ya había lavado los platos mi marido. Quedaban ahí unos poquitos que quedaron en la mesa nada más porque como os digo a Mirianas no querían cenar con nosotros hasta un poquito más tarde por eso estaba todavía todo en la mesa. Y aquí pues yo iba a guardar ya la comida que ha sobrado y también mi cena. El pescado de verdad que ha salido riquísimo con la verdura así. Y aquí sobre las 10 y media siempre hacemos una videollamada con mi madre y mis hermanas. O sea, intentamos así conectarnos entre nosotros un poquito ya que no lo podemos hacer en persona. Y bueno, pues después ya aquí voy a mandar a los niños para que vayan a lavar los dientes y así poder fregar yo el salón y recogerlo un poquito. Eso sí, para pasar la fregona porque me faltaba el salón y la cocina. Las habitaciones y el baño lo hago así al mediodía. Y luego pues el salón y la cocina casi siempre lo dejo así después de comer porque luego se ensucia. Entonces por eso luego por la mañana te levantas con la casa toda limpia. Y la verdad que así en ramadán es como lo hago casi siempre. Y bueno, pues aquí en la cocina primero voy a limpiarlo a vitro. Pues le he hecho el desengrasante este azul que es de Mercadona. La verdad que me encanta, limpia muy bien. Lo dejo un poquito así como en remojo unos 5 minutos para que se despegue esa suciedad que se queda ahí incrustada, pegada. Le quito con el estropajo este que es el nanás. Es de Mercadona, la verdad que no araña mucho la vitro. Aunque bueno, mi vitro la verdad que ya es un poquito antigua. Ya está toda muy arañada. Pero bueno, intento repasar así las rayitas esas porque no me gusta nada que se vean así sucias con marcas. Y luego pues eso, repasar por toda la zona esa, sobre las botellas de aceite, los botes estos también. Porque como cocinamos ahí es tan cerca pues se le salta aceite. Y eso pues si no lo hago así todos los días luego ya es más complicado de limpiar, es más difícil. Y nada, pues repasar por todo. Era lo último ya que me quedaba. Y nada, repasar la fregona. Y ya está, pues irme a rezar mi lascha sobre las 11 así. Sí, también dejo los trapos así en remojo, en lejía. Luego por la mañana los quito y los limpio así directamente. Y así están limpios para el día. Y ya está, pues esto es todo lo que hago más o menos de la limpieza por la noche. Y aquí sobre las 12 y media ya voy a bañarme, ya voy a tomarme baño. Mi momento del día, de la noche más bien. Nada, primero voy a mirar si los niños están dormidos. Y apagar el teléfono porque les ponemos Corán siempre antes de dormir. Y si duermen en nada, en 5 minutos ya están fritos. Y eso pues ya aquí después de mi baño, pues a cepillar mis dientes. Porque ya me voy a dormir unas horitas y luego ya a levantar otra vez al Fajr. Ya sabes, ahora en Ramadán pues la verdad es que tenemos un poquito el sueño así revuelto. Yo duermo unas 2 horas antes del Fajr y luego ya pues dormir ya a la mañana. Y ya que os enseñaba la crema que utilizo para la cara que es de Mercadona. La verdad es que me encanta esta crema. La llevo utilizando desde hace unos 2 años. Y por la noche lo que hago es mezclarla con este aceite. Es una vitamina E. Así viene en botecito este pequeño. Que he recibido hace unos meses de la página Artesanía Vesma. Que os voy a dejar en la cajita de información. Si queréis probar estos productos. Porque la verdad es que están muy bien. Por lo menos este aceite y algunos otros productos más. Que ya os salvaré de ellos. Nada, lo que hago por la noche pues eso. Hacerme un masaje así en la cara. Y más por la zona esta debajo de los ojos. Así estirarla. Ya sabéis que a partir de los 30 pues nos empiezan a aparecer esas arroguitas. Entonces es como un masaje. Y después cojo esta crema nevea azul. Que como sabéis le hidrata muchísimo. Y yo la utilizo por la parte del contorno de los ojos. Como ves no utilizo ninguna crema así. Contorno de ojos especial para eso. La crema esta nevea la verdad es que la llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo. Y eso la utilizo más bien por la zona de los ojos. Y por la zona de la boca. Y hago así movimientos de... Por ejemplo debajo de los ojos movimientos de afuera adentro. Y luego por la zona de la boca al revés. Y de esta manera pues alisamos esas arruguitas primaturas que nos visitan antes de tiempo. Y nada pues por último pues mi vaselina. Y ya está. Y luego pues a secarme el pelo. Y antes de secarme el pelo también lo que utilizo es este serum capilar. Que es también de la página artesanía Vesma. Que os dejaré el enlace como os dejo en la cajeta de información. Me he hecho una gotita así nada más. Este serum se echa en el cuero que me ayudó más bien. Después de secarme el pelo me hago un masaje así por toda la cabeza. Y la verdad es que está muy bien y huele de maravilla. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en charla en el siguiente vídeo. Y a la os la ama. Bye bye. Bye bye.